muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en enteros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso no que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog podéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de este tiempo tenéis promociones en todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos lleva de la mano de pc combo y es que atención porque son los días naranjas y vienen cargados con ofertas en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace que te va a llevar directamente hasta aquí hasta la promoción como digo los días naranja vale vamos a poder ver las ofertas flash son del 8 al 16 de mayo vale vamos a tener un montón de portátiles de móviles de accesorios vídeo consolas con precios realmente muy buenos así que echarle un vistacillo porque realmente merece la pena como siempre si hubiera alguna oferta en especial pues también le haríamos un vídeo en exclusivo vale si tuvierais cualquier problemilla cualquier duda lo que sea pues no podéis dejar un comentario en la descripción del vídeo yo os ayudo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevas chollos y ofertas adiós